¿Qué onda gente? Miré esta receta en internet y la verdad es que se me hizo muy rica, la quise hacer y prepararla para ustedes. Así que si se te antoja, checa el video. Comenzamos condimentando la carne molida. Yo estoy utilizando carne molida de res, es aproximadamente medio kilo. Le voy a agregar sal, pimienta y ajo en polvo al gusto. Tú también puedes utilizar carne de res, de puerco o combinada. Mezclamos muy bien y vamos a formar unas bolitas con las manos. Si tú sientes que se te comienza a pegar la carne en las manos, te puedes agregar un poquito de aceite para que no se te pegue. Vamos tratando de hacer las bolitas del mismo tamaño para que se cozan lo más parejo posible. Después en una sartén o una ollita vamos a agregar agua y tres jitomates con un poquito de sal, tapamos y dejamos hervir. Después en un sartén vamos a agregar un chorro de aceite y vamos a sellar las bolitas de carne. Como te digo, no tienen que quedar perfectamente del mismo tamaño, pero sí hay que procurar dejarlas más o menos iguales para que se cozan igual y no queden unas un poquito más crudas que otras. Meneamos constantemente para que no se te vayan a quemar y una vez que están así de doraditas, las reservamos. Después en el vaso de la licuadora le vamos a agregar los tres jitomates que acabamos de cocer. Si te das cuenta, solamente le quité la parte del centro del tomate porque esta salsa no se va a colar. Le voy a agregar unos tres o cuatro dientes de ajo, un cuartito de cebolla y yo le voy a poner chile chipotle. Yo le voy a poner toda la lata pequeña, pero si tú quieres le puedes agregar menos o le puedes agregar más. También le voy a poner una barra completa de queso crema y le voy a poner una lata de crema agria o crema ácida. Esta es una lata pequeña de 200-250 gramos aproximadamente. Opcionalmente también le puedes agregar orégano seco, a mí la verdad me gusta mucho el sabor. Y también le voy a poner pimienta negra molida y un poquito de consomé de pollo. Esto lo puedes ir rectificando conforme lo vas guisando o también lo puedes cambiar solamente por sal. Tapa la licuadora y licuas muy bien porque como te comenté al principio, esta salsa no la voy a colar. Después voy a agregar esta salsa al sartén donde doramos las bolitas de carne. Si te diste cuenta, le quité todo el exceso de aceite y lo vamos a tapar. Vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar hervir por unos minutos. Y como te comenté, también le puedes agregar un poquito más de chile chipotle si quieres que te quede más picoso o le puedes poner menos. Eso ya depende de tu gusto. Después de unos minutos que se estuvo hirviendo aquí la salsa con las bolitas de carne, está listo. Yo lo serví con un poco de arroz de mantequilla. Lo puedes agregar con puré de papa, con pasta o con las guarniciones de tu preferencia. La verdad queda muy rico, es muy fácil de hacer y lleva muy poquitos ingredientes. Si te gustó el video, déjamelo saber aquí en los comentarios y también dime qué más puedo preparar.